Para que Yucatán siga siendo un referente de calidad de vida en el país, continuaremos los esquemas que actualmente benefician a estudiantes, mujeres y personas adultas mayores, aseguró Mauricio Saúl Rivero, precandidato del PRI a la gubernatura de Yucatán ante vecinos de la capital yucateca. En ese sentido, agregó que en su proyecto se consolidarán programas sociales como Bienestar Digital y Escudo Yucatán, implementados por el gobernador Rolando Zapata Bello, y que permiten que Yucatán avance en la ruta de bienestar que genera resultados positivos. Saúl Rivero escuchó las peticiones en materia de seguridad, educación, salud, alimentación, prevención, capacitación, economía familiar y servicios públicos. De los militantes de las colonias de los fraccionamientos Las Nubes, Madero, Plantel México Poniente, Villa Magna, Opichén, Manuel Crescencio Rejón, La Libertad, San Marcos Nocov, Zambulá, Nueva Zambulá, Obrera y Herroble. Notivisión.